Sábado 25 de marzo, el majestuoso Teatro United Palace recibe en un concierto fuera de serie al hombre de tu vida Yo por tu amor Joe Veras Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida Joe Veras Acéptame tu amor Inténtalo tú Su historia musical de principio a fin Hay una mujer que me tiene enferma Ven y forma parte de este maravilloso evento Y junto a Joe vienen sus amigos de veras Frank Reyes El varón de la bachata Luis Miguel de la Marque Kiko Rodríguez Tony Bravo DJ Yadoni Y muchas sorpresas más De ese amor que ayer fue luz Sombra tus tickets ahora en boletosexpress.com Esta vez Más información 646-228-8987 Otro evento de Zamora Live Y DJ Henry Sellos de garantía Se te nota que tú me estás amando 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 Gracias.